¿Qué es la bestia que hay en el interior de nosotros? El video que hice de chetos ahora está con una cosa de mayoría de edad Sí, mayoría de edad, los haters de mi canal están jodiendome la paciencia con ese video Oh, tanquecito, ven acá Oh, man Mira, tengo algo grande y jugoso para ti, mira Chínate con esto Ah, sí, quieres otro más, ¿verdad? Aquí tenemos otra... Otro supertasorio de la Primera Guerra Mundial Bueno, vamos a ver Esto es muy bueno, tienes que usarlo mucho Porque siempre te da a irse la localización del enemigo Yo sé... No, era mucho pedido Oh, my God Puedes matar el vehículo y alguien más por ahí ¿Qué fue eso? No sé Hoy ya no fue donde trombe A ver, a ver Voy a mover por acá Por allá Por acá No, 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 no Venga con estupidez Ven acá Ven acá, te tengo un regalito Mira, ¿quieres un regalito? Tengo un regalito para ti Tengo un regalito Ah, ¿no lo quieres? Sí Ah, rayos ¿Querían que el regalito? No, joder ¿Dónde está? Compañero, ¿dónde va? Me están disparando Espero que no venga Por favor, por favor Me desactiva esta mierda Bueno A ver, tío Toma un regalito Ahí está Ey, ¿tú te quieres Mecesa escapar? Mecesa escapar No, no Me lo eliminaron Y como nadie le quiere la cosa Tengo 5 a 1 Y sí, el video que El video que Tengo así de De chetos Me le pusieron un mayor idea Que me tiene enojado Mucho eso Esperemos que dentro de Dentro de poco Espero que YouTube me quite de eso Ya le puse la denuncia Por falsa Por falsedad A ver si Me lo quitan No, no Eso me pasa por hablar mucho Pero bueno Eso sí me pasa Y ahí venía el compañero A recuperarme Pero no puedo Ah, no Venían 3 ahí Eso era casi imposible Y sí Me pasó eso en el video Que Y me da mucho enojo Me tienen la pelota izquierda Y la derecha Cabreado Era lo mismo No puedo creer Que se hayan quedado ahí Toma Toma un peño Tengo una piña Y vamos al carajo Vamos al carajo No me importa No me importa Yo debe ver Uno por aquí Es un fraco ¿Es un normal O un centenero? No sé No sé No me importa Vamos para él No me importa Compañero Te lo robé Y es que así se juega Así se juega Asalto No importa No se me maten Voy a lograrlo Yo sé que posiblemente Ahora comience la recha A caer Ese me más No me importa Voy a jugar agresivo Y súper agresivo Va a estar Descarga De renalina Tenía que hacer La manqueada Clásica Tenía que haber La manqueada La manqueada Única No te quieres esconder Y se la esperaba Ese pelado Bendito tanque Si salgo ahora mismo Me van a matar Yo creo que me metí En un peor lugar del mundo Dios, va a ver A ver si mejor Me voy para acá Yo sabía Por favor compañero Resucítame Gracias compañero Esos médicos Si sirven Médicos mancos Que hay algunos Por favor Tanquecito Que no me veas 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 Uno más Poncho No jodas Se quedó Se quedó Se quedó No, no Vas a activar La manqueada Toma ploma Toma Necesito munición Necesito munición Para eliminar Esa basura Lo eliminaron O no Lo eliminaron O no Yo siempre tiro Una por si acaso Si acaso Queda un soldado Por ahí Me la hizo bonita Este tipo Con él Me la hizo bien Me la hizo bien Con la bar Dale compañero Compañero Estoy cerca Dale 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 Gracias Gracias compañero Agradecemos siempre Tenemos que agradecer Siempre Las cosas que nos Que nos ayudan Los enemigos Han sido enviados A nuestra artillería A ver No Pobre tío No miré Para atrás Un error Ay Ay Esa es la cosa Cuando uno Cuando uno Súper agresivo Y mire Siempre queda uno Por límite Del mapa ¿Qué hace carajo Ahí? No ayuda a nada No veo un carajo A ver Dónde está la cosa A ver si A ver si podemos Destruir a otro Con artillería Espero que YouTube Me arregle Ese problema Porque sinceramente Ese video Absolutamente No tiene nada Para la mayoría De edad Joder Me arrebentaron Con la ley Pues Ahí viene un médico Por favor Sí, sí Revive Otro compañero Que me ayuda Muchas gracias La manqueada Loco Que falta siempre Wow Esa fue ¿Qué? Me delicé Pero no sé Cómo No sé Cómo me delicé Ahí Sinceramente Wow ¿Y quién mataron Por ahí? Trajeron las tripas Afuera No veo a nadie No veo a nadie ¿Se veó a alguien? No Tenía que ser francotirador Yo sé Lo que voy a hacer Es Estúpido Vale Me maten Porque yo sé Que posiblemente Me eliminen Pero no importa No me importa Estoy enojado Voy a Voy a ver Como Bendito médico Bendito médico Vamos a ver Si lo podemos Eliminar Oh Cagada ¿De dónde me está dando El cabrón? Mejor me quito De aquí Antes que me mate Ese tiro Fue de suerte Es una distancia Demasiado lejana Pero mi equipo Está en panga Miren Oh Pero Este mal Se me cruzó Tomen piña Tomen piña Tomen 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 Mira aquí tengo un regalito Para ustedes Tomen Tomen No no Tienen regalito Tomen Otro más Y que Madre 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 Santa Aquí Madre Como nadie le quiere La cosa Me eliminé Tres de un solo O cuatro Fue de cuatro No sé Porque había todo anulado Así que No sé No sé Que ni siquiera Se ha dado cuenta Y no Creo que veo a uno Que se quiere cargar No, no, no Jódese No vas a cargar Y la cargaron Cargaron Por favor Desactiven La bomba Ay Desactiven 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 Solo tenemos un ticket Bueno A ver si podemos matar Uno más Yo soy Compañero Me está asustando Y parece que Quedó así Y eso 8-4 No está mal Cuando te funcione El pin Bien Y que no estás Teniendo El bendito Lag De Battlefield Te resultan Cosas así Más el enojo Angry A ver Que me dice En los comentarios A ver si me da Un bate pack Aunque yo tengo 102 bate pack Que no abierto Pregunte por qué No lo abierto No lo tengo idea Creo que los voy a abrir Dentro de dos años Y no No nos vieron Bate pack Cosa que Supuestamente Habían arreglado Miren Terminó De primer lugar Y no me dan Un bendito Bate pack Bueno gente Espero que les haya gustado El video Y disculpen Que estoy un poco Agresivo Y enojado Pero me tiene Con los huevos Hinchados Esta cosa Que los haters Me tienen Mis benditos Videos Con Reportados Como inútilmente Porque estos videos No siquiera tienen Algo ofensivo No hice nada Ofensivo De nadie Solo están Delatando un poco De yetos Pero bueno A ver si me lo solucionan Bueno Eso es todo Chao Chao pescado Y like favorito Si les gustó el video